Ajustes y funcionamientos del motor de cortina KJDC600, este es el motor de cortina, su alimentación es de 220 volt, viene con cadena para operación manual, interruptores para los límites de recorrido y tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica incluye un panel de botones para la operación del motor, lo probamos. La tarjeta electrónica viene con receptor de radio incorporado, el equipo incluye dos controles pregrabados. Lo probamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ajustamos el recorrido, quitamos la tapa y aflojamos el tornillo de límite a ajustar. Giramos la tuerca en sentido o contrasentido de las manecillas para aumentar o disminuir el recorrido de apertura o de cierre, según sea el caso. Listo. Ajustes y funcionamientos del motor de cortina KJ-DC600. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjala en los comentarios, suscríbete, síguenos en Facebook, dale like si te gustó, nos vemos en el siguiente video.